Eran tipos marineros tenían un amor en cada puerto. Era tan desgraciado en serio. ¿Ya listo? Hola amigos bienvenidos una vez más a Cerrato Family Vlogs y bueno Eli. Hola amigos ¿cómo están? Bueno hoy la intro la va a hacer Marcos y bueno queríamos cambiar un poquito de la temática de nuestros vídeos. No solamente bloguear aunque nos encanta bloguear y mostrarles nuestra vida cotidiana pero también queremos poner otro segmento en este canal de entretenimiento ya que también les gusta mucho el chisme. Saber más de nosotros, no solamente ver qué comemos, ver lo que hacemos, dónde paseamos sino también nuestro pasado. Y todo lo que vivimos y todo lo que vivió Marco, lo que viví yo en Argentina, lo que vivió en México. Y bueno vamos a empezar con este segmento y lo va a empezar Marcos. ¿No Marcos? Sí correctamente. Bueno amigos no crean que no hemos mirado las respuestas y todo el recibimiento que tuvimos en los vídeos pasados. Y hemos visto que tenemos más vistas y a la gente le interesa más saber a respecto de nosotros como pareja, como personas y cómo fue nuestro pasado. Porque se puede notar en los vídeos si lo siguen, tuvo un tremendo alcance increíble. Pero bueno amigos, en este vídeo queremos hacer un recuento tanto de la vida de Eli en Argentina que ella nos va a explicar. Y yo le voy a estar haciendo las o formulando las preguntas que yo creo que a ustedes les ha de interesar preguntarle a ella. Y que tanto le han pedido en los comentarios. Sí amigos. Y tanto ella me va a preguntar a mí respecto también a mi pasado, cómo viví, cómo estuvo las cosas en mi adolescencia, en mi juventud. Bueno, no soy tan viejo tampoco. Y bueno, varias anécdotas chistosas, chascarrillos y toda la cosa de cada quien, tanto míos como de ella. Y bueno, va a ser esto un poquito más interesante ya que se trata de nuestras vidas personales, de las cuales estamos dispuestos a compartir con ustedes. Así que amigos, espero que les haya gustado esta presentación y enseguida le entraremos con todo. Tanto a las preguntas que me va a hacer Eli respecto a mí, mi infancia, mi adolescencia, mi escuela. Porque tengo unas anécdotas de mi escuela que, Dios mío, realmente. Nos va a dejar con la boca abierta más de uno. Y vamos a ver si también hay repercusión y algunos también dicen. Ah, a mí también me pasó lo mismo. Así que bueno, comencemos. Bueno amigos. Y bueno amigos, vamos a empezar con Marcos, como lo dije antes. Vamos a empezar por etapas de su vida, desde la niñez, adolescencia, ya cuando logró la mayoría de edad, cuando llegó acá a Estados Unidos, cómo se sintió, cuáles eran sus reacciones. Y bueno, vamos a comenzar con la primera pregunta. A ver, Marcos, prepárate. Bueno, Marcos, contame un poquito y contarle a tu público, ¿cómo era el Marcos pequeño que rondaba los 7, 8, 9, 10 quizás años de edad? Cuando era apenas un niño, ¿qué hacías? ¿dónde ibas? Supongo que irías a la escuela en ese tiempo, en la primaria. Y bueno, contanos un poquito al público y a mí. Bueno amigos, como todos ustedes, bueno, los que nos siguen y que son de la Plaza del Limón o son de ese lado, Camacuato Valenciano, se han de dar cuenta que esos lugares, esas pequeñas rancherías y poblaciones como las que ya hemos pasado, nuestros videos son muy pequeñas, ¿correcto? Mi vida de niño era, ahí no corre el riesgo de que te secuestren, de que no aparezcas, te lleven el robachico, X, Y, Z. No, de niño nosotros salíamos, jugábamos, nos juntábamos con vecinitos del rancho. Yo tenía unos amigos en ese tiempo, Francisco Molina, que aún lo tengo y nos hablamos por Facebook, Juan Rodríguez, que es mi primo, y Oscar, que también era mi amigo, y varios más, que no recuerdo bien los nombres, son mis amigos, imagínense. No tengo mucho tiempo sin mirarlos, pero nos juntábamos desde chicos y era una tremenda jugar a las escondidas, jugar al fútbol, jugar a X, Y, Z. Bueno, eso fue al principio, a los 10 años, 11 más o menos. Luego, yo tuve una enfermedad que me dejó, no podemos decir paralítico, pero no podía caminar muy bien, y me dolían mis pies, que se llama artritis juvenil. Tuve más o menos algunos meses sin caminar, me especializaron, salí de eso. Después, bueno, ya cuando entré en la secundaria, este, la secundaria fue, ¿cómo les puedo decir? Un poquito dura, dura, dura. Y Marcos, ¿y eras mucho de pelearte, agarrarte a golpes, a piñas, como dicen en Argentina? No era, sí me peleaba, sí, podemos decir que sí, que no, que era muy bueno peleando, no tanto, más o menos. Sí, peleas casi nunca peleé, muy pocas veces, pero sí, sí recuerdo que tuve algunas peleas, pero simplemente estoy. Yo era un estudiante que, amigo, realmente la escuela a mí no se me ha dado. ¿Para qué les digo mentiras? Realmente, ojalá. Y gracias a Dios, todos mis hijos, ojalá, no saben como su papá, pero realmente a mí la escuela no se me dio, no se me dio. Y por eso, yo puedo decir que sufrí un poquito, o mucho tal vez, porque yo reflejaba, como ustedes saben, en mi pueblo no hay que, ay, la escuela primera, ah, la escuela otra, la escuela aquella, no, hay una sola escuela, una sola escuela, unos solos maestros. Y entonces, yo tenía familiares que realmente eran muy aplicados y sacaban muy buenísimas calificaciones. Y en cambio, yo, no me entraban las matemáticas para nada, para nada me entraban, realmente. Y los maestros realmente eran tremendos, ¿eh? Yo me acuerdo que un maestro, que se llama, que está ahí de Puga, y lo voy a decir Puga. Lo vas a crachar, repetido, ¿verdad? No sé si era Jorge Puga o Puga o no, pero el apellido era Puga, yo no me acuerdo, eso no se me olvida. Era tan desgraciado, en serio, no, que realmente, me dice, ¿tú eres familiar de los cerratos? No se trata, así como diciendo, oye, oye, ¿qué onda contigo? No, realmente, o sea, en el cuadro de honor allá, mis familiares y yo de panzazo pasando con seis, o sea, no, realmente, y realmente entiendo, pero no, creo que es, no es justo que un maestro te recalque, yo que si tú eres, por alguna razón no eres bueno en la escuela, te va, te tiene que recalcar en tu cara que si tú eres familiar de los que están en el cuadro de honor, o sea, decir como de dónde saliste, eso, ¿qué onda? No, en serio, pero sí, eso fue una de las anécdotas, de las malas experiencias, de las malas experiencias que tuve en la escuela. Pero también hubo buenas, había algunos profesores que eran buenos, que te explicaban y te daban una chance. Tenía un maestro que daba matemáticas, que se llamaba Humberto, realmente, vieron que subimos un video que fuimos a buscar pan de tingüindín a tingüindín, y, bueno, ese señor era más o menos de esos lugares. Recuerdo su nombre, se llamaba, se llama Humberto, pero era muy bueno, y él trataba con todo el empeño, él enseñaba matemáticas, y realmente, mis respetos hacia él, era una buena persona, se portaba muy bien, trataba lo mejor que podía para enseñarme, pero a mí no me entraron las matemáticas, es la verdad. Eso, pero era una muy buena persona, y realmente se lo agradezco, realmente, y, bueno, Marcos, vamos a seguir con la siguiente pregunta. Eso fue un poco de lo que fue tu infancia, con la escuela. Antes de que esto termine, una anécdota. ¿Qué onda? ¿Qué onda, Kiko? Kiko, yo dale contigo. Otra anécdota, antes de que termine, disculpo por interrumpirte, Eli. Una anécdota muy grande, y les voy a comentar aquí. Resulta que cuando estábamos jóvenes, más o menos como, creo que teníamos nueve años o diez años, ustedes saben cómo serán esas pequeñas poblaciones chiquitas, y, bueno, una vez nos juntamos, una pandillita, una bola de chicos, exactamente, y fuimos, una vez supimos, y tú, Frank, tú que nos estás mirando y siempre nos ves en nuestros videos, te has de recordar que una vez fuimos todos juntos en bolita a ver a una bruja. Bueno, lo que se decía, una bruja, y que se decía que hablaba del futuro. Frank, tú que nos ves y eres fiel seguidor de estos videos de Cerrato Family Vlogs, tú has de saber muy bien. Primo, también fuiste tú. No sé quién más fue, si Oscar, no recuerdo el nombre de los demás, pero los que sí bien recuerdo que fue conmigo esa vez, fue Frank, y creo que mi primo Juan. Y bueno, esto, Marco, merita un video extra, la ida a, la consulta a esta bruja, por decirlo así. No sé si, realmente, no sé si era bruja, no sé, bueno, no, 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 creo que era una señora realmente, bueno, déjenme platicarles, o los contamos en otro video, pero... Sí, porque va a ser capa muy extenso. Digan en los comentarios si quieren ver este video, si Marcos les comenta un poquito, y ya si recabamos más información de los otros amigos de Marcos, también los podemos contar. No, pero, Consti, realmente, amigos, no estoy mintiendo, no estoy fabricando esto, nada, no es la real verdad. Miren, a Frank, que es mi amigo, yo dejé de verlo porque no sé ni quién emigró primero, si él o yo, a Estados Unidos, y mi primo también, o sea, pero él vive en Chicago, mi primo vive en Chicago, y Frank, mi amigo, vive, vive en el área de Los Ángeles, creo. Y realmente, me llegó, ahorita que estamos haciendo este video, a la mente, a la memoria, ese recuerdo fue de nuestra niñez, y ellos lo pueden constatar, o sea, yo no es de que le estoy llamando, le estoy diciendo, vamos a hacer este video, y digan esto, no, nada de eso, es más, con mi primo casi solamente, hola, ¿cómo estás? ¿y qué onda? De vez en cuando, y con Frank también, porque vivimos en distintas partes de Estados Unidos, y casi no tenemos relación entre nosotros. Un adelanto, miren, no sé ni cómo estuvo que entre nosotros salió esto, de que había una señora, que leía el destino, que leía el destino, o el futuro, y ustedes saben, cuando uno está chico, bueno, 10 años, 11 años, y vive en una de esas rancherías lejanas, ustedes, si alguna vez son de esas rancherías, el Valenciano, Camucoato, San Simón, Estanzuela, La Higuera, La Plaza, este, San Simón, ustedes han de saber, que hace bastantes años, hace unos, que serán unos 20, 20, 25 años, en ese tiempo, era todo muy calmado, no había crimen, no había, tecnología, no había, sí, tecnología, no había nada, o sea, era muy seguro salir, y todos los chicos salíamos a las rancherías, de una ranchería a otra, lo mal, lo más mal que te podía pasar, es que te agarraras aguamazos, una pandilla contra otra, pero al decir pandilla, no estoy diciendo que ya tuvieras pandilla, no, un grupo de muchachitos, con otro grupo de muchachitos de rancho, y se pelean, y solamente así, no había ni balazos, ni acuchilladas, ni nada, o sea, ni que se encontraban, ni te mataban, ni nada, era muy calmado en ese tiempo, y bueno, yo recuerdo que ese día, salió eso, de ir a admirar a esa señora, y, nos juntamos todos, y fuimos en bicicleta, papá, vámonos, dale en la bicicleta, y ustedes que han de ser de la Plaza de Limón, saben que está la, ella vivía en el Valenciano, ya nos estoy contando, y esto es para un próximo video, realmente, volviendo al tema, bueno, ok, si quieren ese video, comenten ahí abajo, ah, primo, que onda, comenta a ver que onda, y, Frank, comenta a ver que onda, si quieren ese video, comenta ahí abajo, si recuerdas de lo que pasó, de esa vez que pasó, a ver que onda, mándame un, un mensaje, un mensaje, y bueno, ok, bueno, Marcos, vamos a, a la siguiente pregunta, que es, vamos, ya nos contaste un poquito, de lo que fue tu niñez, eh, como, te desempeñabas, en el área escolar, nada, de la patada, ni me acuerdo, es más que, vamos al área, de ese Marcos, puberto, de ese Marcos, adolescente, eh, que hacías, seguramente, también tenías a tus mismos compas, o cambiaste de, de amigos, comentaba un poquito más, acerca de eso, porque le tocaba acá, comentaba un poquito más de eso, y, comentarles también, a tu público, sobre tu adolescencia, no, bueno amigos, en la adolescencia, resulta de que yo tenía, por ejemplo, un ejemplo, convives con familiares, que son, hombres, son mayores que tú, correcto, y entonces, pero no tan mayores, o sea, simplemente, que serían, seis, siete años, más mayores que tú, pero básicamente, estás desde chico conviviendo, y estás viendo, o estás viviendo, cómo se ve a tu alrededor, entonces, tú, creces en ese entorno, y, podemos decir, que, en mi familia, hubo personas, hubo personas, disculpen, que no puedo decir nombres, pero no les he pedido a ellos, si puedo sacar sus nombres, si sí, si no, y, bueno, por respeto a ellos, no digo nombres, ni nada, simplemente me refiero a ellos, como familiares, bueno, hubo personas, que, eran muy, podemos decir, muy, papá, aquí tienes una, si no, aquí tienes otra, so, que eran muy, les gustaba tomar, les gustaban, eran, mujeriegos, vaguitos, eran, eran, de pelearse, les gustaba pelear, yo peleé unas tres, cuatro veces, y, pero ellos eran, todos los días, todas las noches, que salían, y no sé, hasta balazos, se agarraron ahí, no, pero, en serio, so, era algo, lo cual, yo, fui creciendo, fui mirando, como era, y me, como que, marcó un poco, podemos decir, mi vida, al decir, que, como sería yo, más o menos, bueno, en mi juventud, a mí también, me gustaba salir, yo miraba, que salían mis familiares, en la noche, a mirar a las muchachas, allá en el rancho, se acostumbraba, a tener novias, en un rancho, o en otro, y salías a mirarlas, te hacías una novia, supongamos, si tú vives en la plaza, te hacías una novia, en Valenciano, te hacías una novia, en Camucoato, una novia, en Tecomatán, una novia, en otro lugar, diferente, eran tipos marineros, tenían un amor, en cada puerto, no, es que, no, 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 amigos, no, no es eso, no es que ibas un día, algún día, una hora, a este rancho, o este pueblo, y vas a otro, a la hora siguiente, al otro pueblo, y así, no, no, y no se juntaban todos en la iglesia, ese mismo, no, no, amigos, o sea, era que, bueno, como son pueblitos chiquitos, a uno se le hacía más interesante, a ir a ver las muchachas, de otro pueblo, las cuales no convivías, y se hacía más interesante, entonces, pero no significa que tenías una acá, otra acá, y otra acá, sin que te conocieran, no, yo pensé que era novia, no, si ibas a hacerte una novia, en un pueblo, pero no andabas con una, con otra, con otra, no, podía haber casos, pero yo nunca supe, pero no, o sea, era realmente, hacías una novia en otro pueblo, y pasaba novia eso ahí, pero simplemente en otro lugar, so, bueno, entonces, bueno, yo, que les puedo decir, tuve, tuve varias novias, o sea, a mí me gustaba también salir, porque allá se acostumbraba, que alguien que tuviera una camioneta, y salía a otro lugar, y vamos a ver a los muchachos por allá, y no hombre, y en esos lugares, se juntaban las bolitas, y nomás miraban, que alguien iba a Camucoato, al Valenciano, la luz, y súbete a las camionetas, eran de esas camionetas, de redilas, o de las, de las que tienen la, las que aquí les den la mamalona, y vamos, la cajuela, la cajuela, y cualquiera era bienvenido, que se decidiera ir con él, a acompañarlos, y así llegamos a otro pueblo, y ibas allá, tomabas una cerveza, no pasaba nada, ibas caminando, conocieron muchachas, platicabas con ellas, y dije, eso era muy común, todos, todos, todos los que nos siguen en este canal, y que son de por allá, ahorita, al escucharme, les ha de recordar, más o menos, cómo era nuestra vida allá, y por eso es que, muchos mexicanos, añoramos, realmente, sabemos que aquí, en Estados Unidos, nosotros vivimos mejor, tenemos mejores cosas, más tecnología, vivimos a lo mejor en ciudades, pero, nunca, nunca, de los nunca, vamos a cambiar por nada, esas experiencias, que nosotros vivimos, en un lugar tan pequeño, donde no había internet, no había tecnología, no había grandes shoppings, como, los malls de aquí, que están enormes, que encuentras, ropa de marca, de calidad, no, allá te ibas a un tianguis, y eras feliz, y en la fiesta, bueno, wow, y era una vida, totalmente diferente, pero esas anécdotas, no las cambias por nada, del mundo, realmente, porque fue una etapa, muy linda, muy bonita, y que todo aquel, que puede, recordar esa etapa, le ha de recordar, con mucha nostalgia, y tal vez, por ejemplo, como yo, que tengo hijos, ya adolescentes, a mí, se me hace un poco, de tristeza, que ellos no puedan vivir, lo mismo, o sentir, sí, vivir el mismo sentimiento, o de vivir la, la juventud, en esos lugares, bueno, volviendo al tema, si salíamos, y, bueno, esa era la vida, de un adolescente, en esas rancherías, bueno, bueno amigos, para, ya más o menos, cerrar el video, porque si no, se nos va a hacer larguísimo, está súper interesante, esta charla, hay mucho más, que contar, pero bueno, vamos a ir, con la siguiente pregunta, y Marcos, contanos, un poco, qué pasó, a esos 17 años, cuando, estabas dejando, de ser adolescente, para pasar a los 18 años, y convertirte, en un adulto, y, y sabemos también, bueno, yo al menos, ellos no saben, que, fue, la edad, en la que decidiste, venirte, a Estados Unidos, y, qué fue lo primero que hiciste, contanos. Sí, bueno amigos, miren, para mí, emigrar a Estados Unidos, fue una decisión, realmente, muy triste, y que, en cierta forma, me marcó mucho, mi vida, porque en primer lugar, dejar atrás, a tus familiares, dejar atrás, a las personas que quieres, para irte, a un país, nuevo, que no conoces, pero la misma, a la misma vez, lo que te da la juventud, a esos 17 años, donde miras, que tu amigo, que tu amigo, tu otro amigo, y la mayoría, de las personas, que conoces, y te relacionas, desde la niñez, están emigrando, y poco a poco, se está quedando, solo el pueblo, ya tus amigos, ya no están, ya algunos se fueron, quedan pocos, y los que quedan, se están tratando de ir, pues, dentro de ti, también dices, y por la misma juventud, añoras también, poder viajar, dices, yo tengo que ir, también todos mis amigos, están yendo a California, a Chicago, a Kansas, qué sé yo, entonces, tú, la misma juventud, te dice, dentro de ti, quiero vivir, quiero vivir la vida, quiero conocer, quiero esto, cualquier juventud, sea donde vivas, Argentina, México, creo que, a la misma edad, a esa edad, te aflora, muchos sentimientos, que de conocer, de explorar, de vivir cosas nuevas, de querer saber, cómo es el norte, Estados Unidos, y bueno, para mí, como les dije, tenía, muchos sentimientos encontrados, dejar a mis familiares, atrás, y venir, a Estados Unidos, y, bueno, finalmente, decidí, venir a Estados Unidos, y, valerme por mí mismo, estar aquí, luchar por mí mismo, y, realmente, fue, muy difícil, dejar a la familia atrás, llegar aquí, entré en la escuela, entré a la high school, como por dos años, y, fue un tiempo muy bonito, donde llegas, conoces todo nuevo, wow, miras las ciudades, imagínense, vienes saliendo de un ranchito, donde está, todo muy chiquito, ahorita que veo, es una, es, no ha cambiado mucho, pero, antes, era más recortado, todavía, ese lugar, porque, ahorita, ya, por lo menos, hay nuevas calles, han construido, más terreno, pero, en ese tiempo, todo era, aún más, se comprendía, de una entrada, por salida, que era el camino real, y, algunas de otras calles, ahorita, ya está un poco más expandido, pero, realmente, de llegar a ese lugar, a Estados Unidos, era, realmente, yo recuerdo, que cuando, recién, bajé del avión, so, miraba todo enorme, realmente, la distancia del auto, donde el aeropuerto, a las casas, a la casa, y, era realmente algo, que yo decía, me quedé así, como, wow, no lo podía creer, la distancia, o sea, Marcos, y una pregunta, y en ese, en ese primer tiempo, nunca tuviste ese sentimiento, de decir, quiero volver al rancho, bueno, realmente, si te da nostalgia, te da mucho sentimiento, pero, como cualquier persona, cuando llega a un lugar nuevo, y cuando tienes, tienes que hacer cosas, porque llegas aquí a Estados Unidos, y tienes que hacer cosas, sí o sí, por ejemplo, a mí me tocó ir a la escuela, y entonces, en la escuela, te empiezas a relacionar, con otras personas, conoces nuevas personas, y te haces, a mí, te haces, amistades, nuevas, y, y, te vas, integrando, integrando, como a la ciudad, a la forma de vivir, a la nueva compañía, las nuevas cosas de aquí, todo se va integrando, y ya no te hace, sí te dan ganas de regresar, te dan ganas de volver, algunas veces, hasta lloras realmente, pero ya, como que, también, te vas a, te vas, tu círculo social, se va ampliando, se va ampliando exactamente, y conoces nuevas personas, nuevos amigos, te haces amigos, y ya no estás tan solo, entonces, eso aminúa, un poco tu tristeza, tu añoranza de regresar, y, piensas más, en las cosas, que tienes en el presente, de vivirlas, y, de degustar todo lo nuevo que hay, porque en sí, todo es nuevo para ti, cuando recién llegas aquí, eso fue lo que me pasó, y bueno, Marcos, y bueno, amigos, y sí, realmente, realmente, para contar, tenemos muchas anécdotas, o sea, realmente, ahorita que me estoy acordando, eso fue recién, el principio, de llegar acá, porque después, hubo seguramente trabajos, y lo mismo de mi lado, ¿no? Lo mismo de mi lado, sí, 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 anécdotas, trabajos en Estados Unidos, mis primeros trabajos, ok, recién llegas, no, pero eso sería para otro, no, sí, les voy a contar los primeros trabajos, que tuve, las dificultades, que tuve, los compañeros, que eran sopencos, y eran culeros, y no te ayudaron, y los que te echaron la mano, y los que te ayudaron, y te echaron la mano, y te hicieron bien, sí, amigos, no, para eso hay videos, y videos para hacer, no, realmente, porque son muchas anécdotas, aún, aún quedan más, de lo que pasó, de lo que viví en el rancho, como por ejemplo, de esa señora, que nos adivinó el futuro, y realmente, realmente, es una gran anécdota, Frank, si me estás mirando, Juan, si me estás mirando, Oscar, si me estás mirando, ustedes han de saber, si han de recordar, cuando fuimos a Valenciano, y miramos a esa señora, realmente, les, tengo prometido, hacer ese video, relatándoles, cómo fue la experiencia, sucedió, sucedió, como nos la contó, exactamente, como si, nos haya leído el futuro, que fue lo que realmente, fuimos a mirar, y lo que realmente, nos dijo, realmente, realmente, bueno amigos, hasta acá, vamos a cerrar este video, y bueno, ahora, la continuación, la sigo yo, así que, estén, suscritos al canal, comenten, activen la campanita, den su like, y estén al pendiente, que la continuación, la hago yo, y las preguntas, las va a formular, Marcos, así que, bueno amigos, acá cerramos el video, espero que les haya gustado, Marcos, que más, bueno, antes, antes de cerrar el video, todos aquellos amigos, que nos miran, de Camucuato, el Valenciano, la Luz, la Estanzuela, este San Simón, la Higuera, Tecomatán, Pajacuarán, todas esas rancherías, del Camucuato, todas esas rancherías, por favor, dejen, dejen su comentario, y digan, de dónde son ustedes, de dónde nos siguen, de qué localidades, o de qué localidades, si es que ahora viven en Estados Unidos, de qué localidades eran, si alguna vez, nos llegaran a conocer, bueno, a mí, y a mis amigos, y bueno, y si es así, bueno, dejen comentarios, suscríbanse, y bueno, sigamos creciendo, en este pequeño canal, como familia, un beso, se cuidan, y hasta la próxima, bye bye, chao,